Porque si los pongo al lado te quedas con tu móvil ¡Wow! Y este se ve más verde ¿Por qué se ven totalmente diferentes estas ambillas? Se ven como... No estoy seguro, ¿eh? Tú dirás... A ver... ¿Cómo se ven a cámara? ¿Qué es acá? Anda, compra nomás, Tocata. Tienes una misión hoy. Yo digo que esta está mejor. Se ve mejor. Esta se ve mejor. Que son iguales. Bueno, Tocata, tienes una misión. Comprar esta mierda. Comprar más. Si no revienta con las ligas, la revientas con la frente. Que no, cae a primero. Ok, mira, yo digo después de una bolsa, vamos a saber si ocupamos otra más. Gracias. Gracias. ¡Gracias!